y amigos amigas y familias espero que estén muy bien a la hora que estén viendo este vídeo solamente quería hacer este pequeño vídeo para poder avisarles que estoy bien gracias a dios he comenzado el año muy bien he estado tomándome un poquito de tiempo para mí para mi familia y también una de las metas que tenía para este año era conseguir un part-time un tiempito para poder trabajar y ser productiva aparte de hacer los vídeos y de cuidar de mi familia así que gracias a dios ya conseguí un part-time chiquitito a mí no me da pena decir lo que hago voy a estar limpiando unas oficinas entonces es un part-time solamente para matar el tiempo pero que pues genera algo de ingresos al final del día entonces este no me voy a retirar este siempre hay que cocinar siempre voy a tener nuevas recetas para ustedes espero que este año haya comenzado así de bien como ha comenzado el mío que todo esté en manos de dios que los planes de dios se puedan cumplir y que todo lo que dios tenga preparado para nosotros pues lo podamos recibir con brazos abiertos este es principio de año es una buena es un buen momento para poder este ponerse objetivos metas que queremos hacer en este año como familia como personas y pues gracias a dios que nos ha ayudado a llegar hasta este año y de verdad les agradezco a ustedes amigos porque siempre han estado ahí viendo mis vídeos mis recetas y pues como les digo este no me he retirado no me voy a retirar youtube es algo que a mí me gusta de verdad me gusta compartir recetas con ustedes este año creo que se van a venir aparte de recetas también voy a tratar de hacer un blog no les voy a demostrar pues cuando esté durmiendo yo no soy de esas personas que me gustan que invadan mi intimidad pero este las cosas que hagamos y salimos a algún lugar bonito que yo sé que a ustedes les va a gustar ver el lugar pues que hay unas que viven en otros lados de eeuu y otro que vive en honduras pues les gustaría conocer más o menos como es aquí como como son los supermercados estoy también pensando comenzar a estudiar algo este el año pasado yo fui a evaluarme porque yo quería sacar un un diplomado un diploma de inglés pero cuando yo fui a hacer la prueba resulta que el inglés que yo hablo ya está aprobado para este yo ser una hablante de inglés aquí en mi estado así que no no pude sacar ese curso me escribía uno pero lo dejé no por fueron razones muy muy allá este muy muy personales muy allá de mí pero este año si quiero retomar aunque sea un curso de algo bien de comida bien de pastelería o si no seguir con algo con algo a estudiar algo bien perfeccionar en inglés aunque supuestamente ya lo hablo o si no esté algo una cosa técnica algo pequeñito bien pintura lo que sea ya lo vamos a ir dijo lo que sea amigos este para el desarrollo personal y que pueda este uno sentirse bien de lo que está haciendo pues bienvenido así que yo les agradezco amigo muchas gracias por estar aquí no se vayan siguen suscribiendo a mi canal y de verdad los extrañado mucho pero he estado haciendo mis cosas y gracias a dios todo está saliendo bien y pues entonces hoy sí me voy a dios porque si me toca ir a trabajar amigos dios les bendiga los quiero mucho con todo mi corazón adiós